Vamos arriba Vamos arriba Cuesta. ¡Fuera, chiquillo! ¡Venga! ¡Tú a lo tuyo! ¡Va! ¡Gada! ¡Eh! ¡Venga, para allá! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Déjanos tranquilos, hombre! ¡Llévatelas! ¡Venga, llévatelas, chicas! ¡Mira el burro! ¡Viene chuscado el tío! ¡Qué gracia! Aquí, en la Cruz de la Humilladera. ¡Venga! ¡Venga! La piedra rápido, ¿eh? Por el lado de la derecha. De la derecha, ¿eh? ¡Vale! Vale, ahora cogemos por la izquierda. Venga, que ya estamos. Tiene ese llanito para... Bueno... ... 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 ¡Venga tú! ¡Melón! No vayas al ritmo de mi caballo, vete al ritmo del tuyo, ¿vale? Aquí tienes un tramo de bastante piedra, despacito vamos bien. Una rama a rama de las que hay que agacharse mucho. El último tramo era ese que tiene como más caliza. Vale, que no pise mucho la caliza, que vaya por aquí, por las hojitas, ¿vale? La rama se pilla justo a la altura de la cabeza, ¿eh? Vale, pues bájate. Es que voy a ir más tranquila, no me empuches, ¿vale, caliza? Tenemos que ir despacio y tú te transmieras. Vamos. Espera, ¿eh? Sí, vete para adelante. A ver, caliza, serios, ¿eh? Venga. Chiquito. Puedes, 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 puedes. Puedes, pude. Puedes. Ah, bueno, vale. Vale, vale, ya sé que está difícil Ya sé que está difícil Estamos en espacio, en espacio, en espacio, vale 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 No es tanto peligro, creo, eh Vale Esto patina Igual fue en esta, que era piedra y firma Con cuidado, eh Sí, 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 una más aquí Que se cayó para allá abajo Vale, muy bien, nada Muy bien, muy bien Muy bien Vale, despacio, eh Despacio, eso es, llévale tú Llévale tú, llévale tú Fenomenal Bien, muy bien Muy bien Sí, lo difícil Lo difícil ya está, Esti ¿Somos un equipo o no somos un equipo? Hemos llegado hasta abajo intactos, sanos y salvos Así desde la mía Ya está Ya está Se les ha roto el tejado ¿Ves? ¿Ves? Sí Qué pena Y qué pena que hayan tenido que poner una puerta metálica, eh Mita de Santa Quiteria La fuente es preciosa, eh Son 50 añitos, fiera Se creía en las del mundo O sea, qué canción es Que está muy mal cantada, pero Una de este, de Dani Martín Pero no son 50 añitos, son No sé si es en su fase de canto del loco Que estoy grabando ¿Qué parte de estoy grabando? No entiendes ¿Así? Esto sí que está rico Esto sí que está rico, eh Abuela No entiendes No entiendes